El consultorio número 11 del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón fue habilitado para atender a toda la población que llegue con síntomas relacionados a vectores, que dan dengue, zika o chikungunya. En este consultorio nos encontramos a doña Paulina, quien con 88 años de edad llegó con muchos síntomas y debido a que tenía las plaquetas bajas tuvo que ser internada en el centro médico. Malita, malita me he sentido. ¿Tiene sospechas de que pueda tener dengue o que la haya picado en zancudillo por ahí? Puede ser, ¿verdad? Yo no sé por qué, no lo vi, pero puede ser que sí. ¿Qué ha sentido, abuelita? Ay, que no he sentido. Dolores, mucho dolor de cuerpo y después ganas de vomitar, como sin fuerzas. Es aquí donde se atienden a todas esas personas quienes, como doña Paulina, llegan con los síntomas. Al día se atienden más de 40 personas. Realmente es alarmante el crecimiento de casos de dengue en Pérez Celedón. Como habíamos tantas consultas, empezamos a saturar el servicio de emergencias. Tenemos que habilitar una consulta especializada de dengue, que tiene un médico, tiene un enfermero, tiene su propio finomanómetro, se hace la oximetría de pulso, se hace la presión media, todos, arterial, se hace todo completo. Y estamos viendo un promedio actual entre 40 y 65 casos diarios. En esta época que empiezan más lluvias es donde se presenta la mayor cantidad de casos. Por esa razón es importante que la población elimine los criaderos que reproducen el mosquito. Esto se está incrementando aún más. Ahora con estos aguaceros que están iniciando de nuevo, está en una etapa de mayor auge. Y esperamos que la población realmente de Pérez Celedón sea consciente de la situación y que colabore con la eliminación de los criaderos de dicho parásito. Internados se registran 10 personas en los salones de medicina de mujeres y de hombres. Un promedio más o menos de 4 o 5 en cada salón, ¿verdad? ¿5 hombres? Sí, 5 hombres más o menos, es un promedio más o menos que existe. ¿En que medicina de mujeres y medicina de hombres? Correctamente. Y algunos que se quedan en el servicio de observación mientras esperan cupo en los salones. ¿Hay uno de algunos de estos casos, doctor, que ya han tenido dengue dos veces? Por el momento, gracias a Dios, que ninguno. Porque ya una primera vez se considera un dengue clásico. Pero ya una segunda vez la probabilidad de un dengue hemorrágico es muy importante y sería grave para el paciente. En el Ministerio de Salud hacen constantes campañas para eliminar los criaderos. Pero está en cada uno de ustedes evitar que el mosquito se reproduzca.